Un, dos, tres, un, dos, tres, me invitamos con toda ilusión A que pase con nuestro programa, un buen rato al salirse a la cama Ya verás como hay emoción, muchos premios y humor Y es por eso que yo le aconsejo que ponga toda su atención Yo soy vieja y sé bien lo que digo, por un rato yo pienso en problemas Tratarísimo con todo cariño de que pase una noche de fiesta Ponga usted, por favor, interés en el televisor Ya que en este preciso momento pagar con mi entro la... Ya... Un, dos, tres, un...